El Festival Internacional de Cine de Guanajuato El Festival Internacional de Cine de Guanajuato Capital, por lo que autoridades de San Miguel de Allende desplegarán un operativo de seguridad para habitantes locales y turistas. Con el objetivo de brindar seguridad y un mejor servicio a personas de San Miguel de Allende y turistas que arriben al municipio este fin de semana, las autoridades municipales realizarán distintas acciones. Sin dar cifras exactas sobre el personal que participará en el operativo, Samuel Mercadillo, director de Tránsito Municipal, exhortó a la población en dejar sus vehículos en casa y acudir a pie o en transporte público a la zona centro, para evitar mayor caos. Protección Civil supervisará las instalaciones de escenarios, junto con paramédicos de Cruz Roja estarán al pendiente durante cada evento público, mientras que Policía Municipal intensificará sus recorridos en plazas comerciales, bancos, colonias y comunidades. Tránsito Municipal apoyará en la agilidad de la vialidad principalmente en zonas céntricas, donde más congestión vial se registra. El sábado 22 de julio cerrará la calle de mesones de 10.30 de la mañana a la 1.30 de la tarde, por lo que se pide tomar precauciones. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!